Si un asteroide amenazara la vida en la Tierra, cada uno ya tendría un rol asignado. En el caso de Rusia, son las armas nucleares. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, Rusia estará a cargo de la creación de armas nucleares en contra de potenciales amenazas espaciales, en este caso asteroides, que pueden entrar a la Tierra y causar alguna catástrofe. La idea no es destruirlos, sino desviar su trayectoria. El proyecto Neoshield se puso en marcha en 2012 con la intención de evaluar objetos con trayectoria peligrosa en el espacio exterior. El proyecto está conformado por diversas organizaciones y países a quienes se le ha asignado tareas para el resguardo del planeta. Rusia tiene la misión de impedir el acercamiento de cualquier objeto espacial mediante el uso de bombas nucleares. Los científicos llegaron a la conclusión de que la mejor forma de evitar el impacto de un asteroide es por medio de una detonación en espacio profundo para así cambiar la trayectoria del asteroide y no tener que destruirlo. La detonación de armas nucleares en el espacio está actualmente prohibida gracias a un tratado internacional firmado en 1967, aunque los investigadores rusos están convencidos de que si un asteroide plantea una amenaza inminente a nuestro planeta, esta regla puede ser cambiada. Rusia tiene pensado implementar un nuevo programa espacial federal que arrancará este 2016 y culminará en 2025 con el objetivo de crear un centro de alerta temprana que operará a través de cuatro nuevos satélites de observación de trayectoria de asteroides. Hay que recordar que el último evento relacionado con asteroides fue precisamente en Rusia cuando un objeto de más de 18 metros y 7 mil toneladas entró en la atmósfera de la Tierra sobre una ciudad de este país con un impacto que dio lugar a daños materiales, más de mil personas heridas y 100 hospitalizados.